Las cosas están dichas, cara a cara, preséntame a los Bermudes. A ver cara a cara, José Ábalos enfrentando a Héctor Fajardo, tres años mayor Fajardo. En cuanto a la altura también, tres pulgadas más para él y el alcance dos pulgadas más para Fajardo. Cara a cara presentado por Monster Energy. Todo está listo, el referee dice, sí, tú también, yo también estoy listo. Va a sonar la campana, señoras y señores, todo quedará en la Montse Andrés Bermudes en este primer capítulo. A ver campana, campanita, arrancamos con las acciones de Azulanda Ábalos. El matador Fajardo anda de verde, dicen que es uno de los mejores yudoka que hay de la zona. Un hombre que fue ranqueado a nivel nacional, así que los derribos de este señor son espectaculares del lado de Fajardo. A nivel nacional en los Estados Unidos, o sea, no es cualquier cosa por la cantidad de representantes. Si fue parte de la selección nacional, también se convirtió a nivel internacional y vamos a ver grandes proyecciones de parte del yudoka Héctor el matador Fajardo. Guardia zurda, ¿no? Para Fajardo. Buena la pierna izquierda ahora sobre Ábalos. Buscando el derribo Ábalos. Pegado a la cabla. De nuevo busca el derribo, lo va a conseguir para ese Ábalos. Evitando a toda costa el matador Fajardo de quedar en una posición desfavorable. Otra vez buscando el derribo ahora José Ábalos. Abre bien las piernas Fajardo, para no ser derribado. No, va a ser muy difícil que derriben a Fajardo. Cuando tienes una base en lucha olímpica o de judo, es muy complicado para otro peleador llevarte al suelo y dominarte. Lo tiene tomado de la cintura ahora Ábalos a Fajardo. Se lo arrastra hasta su cuerpo. Pero todavía no logra hacer nada. Hasta el momento Fajardo, por la posición en la que se encuentra. Si escuchamos a la esquina, como le está diciendo a Fajardo, que empiece a circular hacia la izquierda para salir de esa posición de peligro. Porque aunque no está trabajando mucho Ábalos para los jueces, es el que está en la ofensiva. A ver, a ver, parece que sale de esa hora Héctor Fajardo. Tomado del cuello, metiendo presión ahora Ábalos contra la jaula de su rival. Sí, Fajardo buscando un 2 a 1 Israel, tratando de salir de esa posición de single leg. En cualquier momento debe circular hacia la izquierda para salir de esa posición y empezar a trabajar. Por lo menos ha quitado ya parte del dominio que le había presentado Ábalos. Ahí alcanzó a conectar un par de golpes. Sin embargo, Ábalos volvió a presionar contra la malla de la jaula. Pero ya Fajardo está delineando la estrategia para escaparse de ahí y tratar de dominar a su rival, que por lo pronto no lo suelta. Pero ya la rodilla ahí se ha presentado como una buena opción y atacando con los codos. Sí, pero no, al final del día no logra hacerle daño a José Ábalos. Sí, no está haciéndole daño, pero bueno, ante los ojos de los jueces es el que está trabajando en este primer round tan trabado. Está haciendo un buen trabajo José Ábalos dominando esa single leg. Cuando esperábamos que Héctor, el matador con su gran currículum de judoca, fuera el que estuviera dominando a la hora de graplear. A ver, a ver, de nuevo buscando elevar a su rival, no lo conseguía. José Ábalos con la pierna izquierda ahora, el modo giratorio también que lo intentaba. Venga pues, y se vienen las chispas, Andresito. A ver, a ver, señores, centro de la jaula ahora. Busca Ábalos. La parte inferior de los muslos, buena la rodilla de Ábalos, pero mejor la asimilación de su rival. Sí, antes de que empezáramos, de que abriéramos las puertas, las puertas para los aficionados de combate a Américas, mi jefe y amigo Campbell McLaren y yo estábamos viendo entrenar al joven Ábalos. Un peleador espectacular, con muchos movimientos en piernas y manos, pero no los está ocupando ahorita, donde cuenta, dentro de la jaula en la pelea. Último minuto ya para que finalice el primero, señores, desde Fresno, California. Lleno total el día de hoy. Y no se olviden de ingresar a www.combatiaméricas.com ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber, Andres? Derriba ahora de parte de Ábalos. Va a haber de todo, va a haber de todo. A ver cómo es la preparación del combate, cómo llegan al pesaje también, a la ceremonia, lo complicado. Hay una historia importante, interesante de Sabori. Venga pues, aficionados de Combate a Américas, todos a verla. Pero tú tenías un premio, ¿no? Ahí tenías. Yo tengo un premio, boleto gratis, boleto gratis, pagado el avión, el hotel, las comidas, todos por parte de su servidor. Para el evento de Tucson, Arizona. Vayan a Combate a Américas.com Ajá, ganó el primero, Irra. Ahí vamos a verlo, por lo menos la patada que sufría el matador. Y después mostraba el poder de puño. Se termina el primer capítulo. Difícil, difícil, dar. Última detalle, va a sonar la campana. Segundo capítulo en la voz de Andrés Bermúdez. Bueno, vamos para el segundo ya, batalla pactada. Tres señores de Azulanda. Ábalos tuvo un buen primer asalto enfrentando a el matador Fajardo que anda de verde. Un yudoka con grandes credenciales, pero que no ha demostrado todavía. Sí, no, es que Ábalos hizo una labor excepcional empujándolo contra la reje, dominándolo por toda la mitad del primer ramo. Ahorita vamos a ver, es donde Fajardo tiene que salir a fajarse. Claro, tiene que salir a fajarse y a demostrar de que viene a proponer también el día de hoy. La finta de parte de Fajardo comía la finta. Ábalos. Me gusta, Andrés, tú que eres experto en boxeo. ¿Cómo se mueve Fajardo? Caminando sobre las puntas, moviéndose lateralmente, intentando ese jab, pero ¿qué le está faltando, Andrésito? ¿Qué le está faltando? Qué importante también, Alberto, es hacer la finta, ¿no? Sí, por supuesto, es lo que te abre los espacios para poder conectar. Exactamente, exactamente. Ya se hace llavo rematar con una derecha, las fintas son primordiales. Usted hoy en día está entrenando de todo, ¿no? Estamos ahí con mis grandes amigos en San Antonio, Texas, puliendo más el boxeo y regresando a mi amor, a la lucha materna. Pronto lo voy a visitar en su gimnasio, allá en San Antonio. Por favor, tenemos la inauguración ya en dos semanas, señores, no se lo pueden perder en Texas. Por lo pronto, Fajardo acá mostrando los dotes de boxeo, sin embargo, hasta ahora no atinan. Y la sorprende, Ábalos, de nueva cuenta con lo que ha tenido la estrategia, llevarla directamente al piso. Si es ahí donde te falla, a veces tienes una historia en el papel, uno parece ser mejor que el otro en el papel, pero ya en la práctica, al estar dentro de la jaula, las cosas cambian, Andrés. Vamos a ver ahora, a ver qué puede hacer Ábalos en el piso frente a Fajardo. Fajardo con la espalda pegada a la luna. Uy, 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 se viene un triángulo, está profundo. Lo tiene, cierra, parece. Ay, ay, ay. Cierra, 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 cierra. Y ahí está, señores, por la vía de la submisión, la victoria de Héctor, el mandador Fajardo. Vaya manera de finalizar. Lo esperó, lo tenía con el triángulo y fue levantando la cadera poquito, poquito, hasta que le cortó el aire. Fajardo, vamos a recordar lo que se vivió. Ahí está el triángulo, Andrés. Y ve cómo fue levantando también la cadera y le fue cerrando el brazo. Aquí lo tenemos, mira, ahí está el brazo, ya lo tiene. Y después, cómo levantaba la cadera para poder cerrar todo de una vez por todas y quedarse con la victoria. Héctor, el matador Fajardo, no lo iba a dejar escapar, el triángulo era profundo. No había por dónde. Ábalos, escapara de eso. Y el festejo que tenía que ser para Fajardo, señoras y señores, aquí está el rostro de la victoria. Adelante, Lupe Contreras. Damas y caballeros, la esquina azul aplica un triángulo obligando a su rival a darse por vencido con un tiempo oficial de dos minutos, cuatro segundos del segundo episodio, ladies and gentlemen. The blue corner sinks in a triangle, forcing his opponent to tap. With an official time of two minutes, four seconds of the second round, your winner, by way of submission, el vencedor por su misión, el matador, Héctor Fajardo. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias!